59 llegamos puede ser que se le paró el auto cuando más apurado está peores no se tropiecen miren bien por dónde van bienvenidos una vez más a mi canal de youtube como están por si no me conocen soy mati singolani invitadísimos a que se suscriban a este canal estamos acá en una estación de servicio y pf primera parada hicimos unas cuantas ya como verán hoy nos vamos de viaje un viaje que surgió así de improvisto y los voy a llevar conmigo encantado compartirlos con ustedes disfrútenlo y bienvenidos arrancamos muy temprano mi querida hermana decidió viajar a las 6 de la mañana yo me había acostado a las 2 así que dormí sólo cuatro horas gracias sister viste con estas de vacaciones a 6 kilómetros horarios pero con la emoción de viajar arriba y arrancamos tengo por acá en este momento para invitarte a que me sigas en mis otras redes sociales que te dejo acá instagram y tick tock nuestra primera parada fue en la casa de nati porque ella se sumaba a nuestro viaje junto con van en mi hermana en la chofera y yo como habrán visto ya estaban haciendo de las suyas intercambio de plantas de cactus en realidad van y se lo había dado a nati y ahora van y lo perdió entonces nati le devolvió el favor digamos algo así saliendo de viaje a vanes se le ocurrió ver que una de las gomas estaba un poco baja de aire entonces el monte wey previamente hicimos dos paradas una en la y pf todavía no tenían servicio de aire otra en la gnc donde las chequeamos y estaba bien y esta tercera en la ciudad de belville donde las terminamos de revisar y dejar las 10 puntos miren esto no es lo más es como un viaje al pasado no me acuerdo qué año es el auto de mi hermana pero es buenísimo iba a llevar el cassette del último álbum de maría de serra pero me lo olvidé en casa ya estamos en la autopista rosario córdoba nosotros la tomamos desde belville y estamos muy cerquita de tío pugio a pocos kilómetros de la ciudad de córdoba echándole un poco de combustible al rojito que se porta de 10 y no consume nada para técnica de estación de servicio a la sombrita del camión mientras el camión no arranque acá voy a estar la cola de la fila de mujeres siempre que karma mujeres que karma a la vuelta está el baño de hombres en un segundo emparamos para técnica al baño a cargar agua para el mate seguimos estamos a pocos kilómetros de llegar vamos para cabalango es una localidad por si no lo conocen muy cerquita de carlos paz pegadita y pequeña nos espera silvi en cabalango en su casita así que allá vamos el laguito acá para el termo ya está llenito 100 pesos la ficha me sorprendió y a la vez me encantó ver la cantidad de turistas en la misma que nosotros viajando hacia las sierras de córdoba y otros también volviendo porque el cambio de plena quincena cada vez estamos más cerca y acá a prestar mucha atención porque como saben en la provincia de córdoba los controles de la policía caminera son muy frecuentes y también muy exigentes con el envidio de la tutuca venía hay policía no hueven estamos viendo si llegamos al cucú son y 47 queremos llegar al cucú donde sale el reloj claro el momento exacto o sea la hora puntual si vas a estar en mi canal tenés que suscribirte ahora mismo dame celular después se vuelve no se sale el google map pone youtube no puedo filmar y poner youtube acá encontré mi canal y no está suscripta muy mal y ahí que dice suscriptos listo nati viste que fácil que vos también te puedes suscribir a mi canal de youtube es gratis no tiene que pagar nunca nada never y recibí de todos mis vídeos que están muy divertidos bailar bueno no llegamos ni a palo pero tenemos todas las ganas a las 11 en punto sale el cucú así para afuera dice cucú se lo queremos mostrar es un reloj tres minutos a favor vamos a ver si llegamos la hermosura de la ciudad de carlos paz cada vez más bella más grande más comercial más poblada si buscas quilombos gente comercio y todo eso ese es el lugar puede ser que se le paró el auto cuando más apurado está peores hoy no le arranca tiene por supuesto toda la variedad en gastronomía cine teatros y diversión para los niños y toda la familia ya continuamos nuestro camino y por este puente vamos a cruzar el lago san roque con ese poquito de agua que necesito mucho más 59 llegamos está lleno de gente no se tropiecen miren bien por dónde van puede ser que corramos para ver ustedes ya lo vieron ahí está toda la gente esperando se están haciendo todos para allá haría bueno que el semáforo no deje pasar la inspectora amigas amigas dale ponete la 10 corta el semáforo no está adelantado está adelantado no malísimo no llegamos bueno ahí está el cucú de esa puertita de arriba la del medio sale un pajarito de madera si lo encuentro en la foto se las pongo acá ahí va no son muy linda para lo que es esto sos hermosa me encanta chicos hacía un montón que no venía a carlos paz está hermoso acá tenemos la fábrica alfajores la quinta clásicos de las sierras de córdoba la foto del cucú ahí está el señor que te saca la foto un cartelito que hice mis vacaciones el burrito para la foto y te lo llevas de recuerdo esta parte la hicieron peatonal antes se ingresaba con autos por ahí igual están los inspectores un quilombo lo que pasa que es que qué día es hoy 17 de enero plena temporada y y y llegamos finalmente llegamos al destino, las chicas, el auto, prendidos fuegos, por acá estamos, el aire está fresquísimo, hermoso estoy muy emocionado porque hace mucho que no venía para acá, para estos aires de donde nací los tres primeros años de mi vida viví por acá, ey, ¿estás muy cerca? seguimos derecho así y llegamos tenemos que ir a ver si está la casa donde vivíamos, en Tanti voy a mostrar un poquito del arroyito que ya nos vinimos, miren lo que es, está precioso hay poca agua, eso es cierto, y me llamó la atención el lago San Roque en Carlos Paz chicos, casi que nada de agua, seco, y me había, yo no creía porque el otra vez un familiar nos decía que lo cruzaban caminando y yo no lo creía, no puede ser porque es inmenso el lago San Roque sí, toda esa inmensidad sin agua, con un hilito así por el medio y lo podés cruzar caminando lo voy a dejar ahora con el sonido de este arroyito un ratito para que se trasladen conmigo un poco acá está profundo mira una ollita se terminó la olla almorzamos unos terribles choris que me mandé a la parrilla con esta vista maravillosa desde el patio de la casa de Silvi después de recargar pilas, durmiendo un poquito y comiendo otro poquito arrancamos viaje nuevamente con el rojito y nos vamos ahora a la casa de Bane tomamos el mismo camino para regresar pasando por Cabalán o Carlos Paz dirigiéndonos hacia Córdoba y de ahí más hacia el norte si quieren ver a dónde nos dirigimos van a tener que esperar hasta el próximo vlog un par de horas después volvimos a pasar por el Cucú faltan dos minutos y esta vez llegaríamos bueno, quedé como en la parte de atrás del Cucú miren qué lindo miren qué hermoso toda la gente bueno tráfico terrible en Carlos Paz a esta hora ya llegando a Córdoba capital pasamos por el estadio Mario Kempes todo iluminado con los colores de la celeste y blanca les voy a dejar unas imágenes de los divinos rayos que nos acompañaron durante el trayecto hasta que unos minutos después se vino el agua con todo parada técnica en jesús maría en la ciudad donde se hace el festival famoso de doma y folclore que acaba de terminar ayer así que bueno hay muy poca gente estamos en el mariano más de jesús maría ya casi saliendo patio de comida hermoso este lugar para técnica para ir al baño los baños están por ahí cine 3D patio de comidas muchos locales de comercios esperando a mi hermana nos agarró una tormenta en el camino una lluvia terrible unos rayos que se veían que vos decías para un poco señor cielo aguantá igualmente yo creo que esos rayos están siempre lo que pasa es que no los vemos más en la ciudad no los vemos o sea nos llega un poquito el reflejo de la luz pero no alcanzamos a ver el rayo completo en el horizonte es maravilloso es un espectáculo pero un cagazo chicos nada con mucha precaución en la ruta ahora acá jesús maría no llueve ¿qué te quería decir? ah me parece me dio la sensación sin ánimos de ofender a nadie ay no mira lo que es esto muy tierno un caballito un unicornio para para ah esto es lo que te alquilan para los niños me encanta me parece que los cordobeses manejan muy mal salir de Calvapá fue un caos yo no sé si los cordobeses en general o no quiero que me escuchen o los turistas que estaban en Carlos Paz porque no no muy mal se cruzan no ponen ningún ningún giro ningún guiño nada malísimo díganme ustedes acá déjenme su comentario a ver qué les parece si es así o si les ha pasado en otra ciudad u otra experiencia que también manejan mal ay me está llamando mi hermana yo estoy esperando que salga del baño y ella me está llamando a mí bueno chau chis gracias por acompañarme una vez más en otra aventura recordá que si te gustó dale like para que facebook y youtube se lo muestre a otras personas gracias silvi por recibirnos tan generosamente nati compañera de viaje de lujo vane también y además excelente chofera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!